Nuevamente te damos la bienvenida a tu portal de salud.net, en esta ocasión el tema será alimentos para aumentar los senos. La sociedad ha puesto énfasis en el tamaño de los senos de las mujeres, ya que muchas mujeres con senos pequeños se sienten inferiores. El pecho de una mujer es uno de los atributos femeninos más visibles, la mama define y da forma al cuerpo de una mujer. Si una mujer tiene senos pequeños pueden sentirse incómoda y avergonzada por el tamaño de sus pechos, pero las chicas con pechos pequeños no tienen que desesperarse, hay una manera natural y segura para aumentar el tamaño de los senos, ¿cuál es el secreto? Pues está en la comida, porque algunas mujeres tienen senos pequeños, no dependen necesariamente de la constitución, los senos pequeños no se desarrollan en un pecho más grande en mujeres con bajos niveles de estrógenos en el cuerpo. El estrógeno es una hormona producida tanto por hombres y mujeres, sino porque las mujeres producen más que los hombres. Estas mujeres tienen atributos, el estrógeno es responsable del desarrollo de la mama y el ciclo menstrual, cuando una chica pasa por la pubertad, su cuerpo produce grandes cantidades de estrógenos, como resultado sus senos se empiezan a formar y desarrollar. Cuando termina la pubertad baja el nivel de estrógenos y el cuerpo deja de desarrollarse. Las chicas con pechos pequeños no tienen que preocuparse, pueden agarrar sus senos usando métodos naturales. Una mujer interesada en el aumento de sus senos debe aumentar los niveles de estrógeno en el cuerpo, la forma de hacerlo es comer alimentos ricos en estrógenos. Afortunadamente el estrógeno aparece de forma natural en muchos alimentos. Al comer ciertas plantas y hierbas que contienen grandes cantidades de estrógeno, la mujer notará que sus senos aumentan de tamaño. Muchos alimentos contienen estrógeno, por supuesto, pero entre ellos hay algunos alimentos reconocidos con más productores de estrógeno. Algunos de los alimentos más importantes para consumir son los productos de soja y semilla de lino, estos tienden a elevar el estrógeno en la mujer. Los alimentos como la soja y el tofu están llenos de estrógeno, las mujeres también deben estimular el crecimiento con masajes en los senos y también es recomendable realizar ejercicios físicos para agrandar su seno. Si te gustó el video apóyame con un me gusta, si conoces a alguien que le pueda servir por favor compártelo con él y también no olvides dejar tus comentarios en la parte baja y ayúdanos a mejorar. Me despido de ti y hasta el próximo video. Chau.